El paro ha bajado en casi 34.000 personas en marzo en un porcentaje de un 1%. Se trata del menor descenso en este mes desde el año 2014. La bajada del paro en marzo se ha dejado notar, especialmente en el sector servicios. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 33.956 desempleados en marzo. Su menor descenso en este mes desde 2014, cuando disminuyó en 16.620 personas. No obstante, hay que tener en cuenta que la Semana Santa, que suele animar el mercado laboral, se celebra este año en abril, mientras que en 2018 tuvo lugar en marzo. Tras el descenso de este mes, el volumen total de parados se sitúa en 3.255.084 desempleados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo. El récord registrado en el tercer mes del año supera los descensos experimentados en 2015 con 60.214 desempleados menos, 2016 con 58.216 parados menos, 2017 y 2018, con 48.559 y 47.697 parados menos respectivamente. La bajada del paro en marzo se ha dejado notar especialmente en los servicios, que bajó un 1,4%, seguido de la construcción con un 1,7% menos y la industria que registró un 1,4% menos. Por contra el desempleo subió en el colectivo sin empleo anterior y en la agricultura, con 5.278 y 1.722 parados más respectivamente. En el último año el paro se ha reducido en 167.467 personas, a un ritmo interanual del 4,89%. En términos desestacionalizados, el paro bajó en marzo en 12.692 personas en relación al mes anterior. En cuanto a la contratación, en el tercer mes del año se realizaron 1.709.848 contratos, un 3,8% más que en marzo de 2018, de los que 179.821 fueron contratos indefinidos, el 10,5% del total, con un descenso del 7% respecto al mismo mes del año pasado.